Hola, muy buenas a todos. Bueno, hoy tenemos un nuevo juego, se trata de Lego, y bueno, este juego va a estar basado en la película. La película, bueno, va a ser lanzada en el 2014, así que tendremos juego y película de Lego para el 2014, más o menos, las fechas serán estimadas, supongo. Supongo que será posteriormente, después del lanzamiento de la película. Y bueno, el juego, por ahora no hay muchos detalles, solo se sabe que tendrá toques de acción, aventura, misterio e intriga. Nuestra misión será salvar el mundo Lego, y bueno, habrán 15 niveles, más 90 personajes. Podremos construir de forma personalizada por la ciudad, y también han lanzado las plataformas en las que estará disponible. Y va a llegar para PlayStation 4, PlayStation 3, Equipos One, Equipos 360, Wii U, PC, Nintendo 3DS y PlayStation Vita. Bueno, bastantes consolas, la verdad. Si os gusta Lego, lo tenéis disponible en casi todas las consolas. Y también os dejo las primeras imágenes, lo tenéis en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.